FUNDACIÓN NIMEGUATSIN En coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela Una prueba de amor Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos. La noche tiende su manto sobre Puerto Yarica. La rutina nocturna está presente en los bares costeros. Sonidos mezclados de música, vasos, conversaciones en voz alta, murmullos, todo está igual. El puerto vive del turismo y hay que atenderlo y mantenerlo satisfecho. No sucede lo mismo en la hacienda Santa Catalina ni en la mansión de Armando Cruz. La preocupación se ha apoderado de don Augusto Flores, mientras que la angustia invade a su sosegada esposa. Magdalena Obregón, entre tanto, participa a su hija Claudia los últimos acontecimientos. Y en la capital, José Ignacio Aragón llama la atención a su sobrina Marta Lucía. Mira, Martita, vos podés salir con quien querrás, menos con una persona, menos con quien vos ya sabés. Tío, qué desconfiado. Ya le he dicho que Edwin López es un chavalo que no vale la pena. Me gustaría creerte, Marta, me gustaría, pero tengo mucha duda de lo que me decís. Metete esto en la cabeza. Vos sos mi arma para convencer a Armando. Vos sos mi mejor arma. Ya lo sé, tío. No se preocupe. Soy ilegal con usted. Te repito que no te creo mucho. Y oíme bien. Si vos estás teniendo algo que ver con ese Edwin López, y si Armando se da cuenta, hasta aquí llegamos. Ay, no se preocupe, tío. Ese tal Edwin López ni fu ni fa. Ni siquiera lo determino. Por mi bien y por el tuyo, espero que así sea. No me jugues letra, Marta. No me hagas una letra. Todo legal, tío. Chao. Pase buenas noches. Ves, te fijás, amor. Hoy desayunaste bien. Te comiste todo lo que te serví. Tenía hambre, abuelita. Claro. Es que ya se te pasó la tristeza que andabas. Ay, es que ahora que sé que tengo madre y padre, me siento feliz, abuelita. Ay, hace tanto tiempo que he querido decírtelo. Pero tu abuelo siempre me ha detenido. Pero, ¿por qué, abuelita? Ay, hija. Ese viejo te quiere tanto que ha tenido miedo que hablar de esas cosas te afectara. Abuelita, ahora que estamos solas, hábleme de mi mamá. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué no está con nosotras? Ay, mi Brígida. Mi hija tan querida. Ay, qué vieja más tonta me he vuelto. De nada y nada ya se me quieren salir las lágrimas, hija. Ay, a ver, déjenme limpiarle esas lagrimotas que se le salieron. A ver, sí. Bueno. Ya. Te lo voy a contar rapidito, hija. No quiero que te atrases y no tarde en pasar mi guelón. Bueno, el asunto, amor, es que tu mamá tenía solo dos añitos más que los que tenés vos. Debe haber sido bien bonita, ¿verdad? Yo ya te dije una vez que era preciosa tu madre, hija. Bueno, pues el asunto es que un día, hija, tu madre se enamoró de tu padre. Y ella se enamoró tanto que se entregó a ese hombre. Ay, pero él se aprovechó de ella porque era un hombre ya hecho y derecho. Y ella prácticamente una niña. Y la embarazó y nací yo. Eso es lo único bello que nos dejó, esta relación tan desdichada de tu pobre madre. ¿Y después qué pasó? Ah, bueno, que tu mamá nunca quiso decir quién era ese hombre del que se había enamorado tanto. Se negó y se negó y se negó y se negó. Se cerró. Por más que tu abuelo la presionó para que dijera, jamás quiso decir quién era. ¿Y qué fue de mi mamá entonces? Ay, hija, cuando vos tenías un poco más de seis meses de nacida, pues un día desapareció. Ya no la vimos más. Salió de aquí diciendo que iba a hablar con tu padre y nunca más volvió. ¿Y no se sabe dónde está? Sospechamos que se fue al país vecino, que cruzó la frontera y allá quedó. ¿Y nunca ha escrito? Nunca, hija. Nunca. ¿Quiere decir que de mi padre tampoco saben ni siquiera quién fue? Bueno, pues, la verdad es que, claro, tu madre nunca lo dijo. ¿Y entonces, abuelita, por qué anoche me dijo tu madre y tu padre están vivos? Madre, ya voy saliendo. No necesita nada. Madre. Madre. Ah, ¿qué pasó? Ya te vas, hijo. Eso le pregunto yo a usted. Cuando le hablé estaba ida. No, hijo, no, 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 no es nada. Andate tranquilo, andate tranquilo. Nada de andate tranquilo. Es más, me voy a sentar aquí. Y de aquí no me muevo hasta que me diga qué le pasa. En la cara le veo algo raro. No tiene confianza en su hijo, madre. ¿Cómo no, hijo? Claro, claro, claro. Entonces, dígame cuál es el problema que tiene. Está bien, hijo, está bien. Me voy a sentar yo también. A ver, sí. Espero que no te afecte lo que te voy a decir. Anoche tuve noticias de tu padre. ¿Y quién le trajo noticias? ¿Se le puede creer a esa persona? Sí, hijo, sí. Fue Fernando, el furgonero. Anoche pasó para la frontera con carga. Y, pues, vino a tomarse un cafecito y me contó que vio a Manuel en la capital. Ajá. ¿Y qué le contó? ¿Cómo lo vio? Ay, dice que está bien arruinado el pobre. Platicó con él y que le contó que está muy enfermo. Parece que tiene cáncer de próstata. ¿Y a usted le da pesar eso, madre? ¿Todavía siente algo por mi papá? Yo no creo que usted haya olvidado todo lo que le hizo. ¿Se acuerda cómo la maltrataba? Ay, sí, hijo, sí. Claro que me acuerdo. Lo que yo no entendía era por qué él le aguantaba tanto. Ay, eso no es difícil de entender, hijo. Mira, a nosotras las mujeres, desde chiquitas, se nos enseñó que los hombres tienen más derechos que nosotras. Se nos enseñó que la mujer tiene que obedecer a la figura masculina. ¿Cómo a la figura masculina? Bueno, hijo, o sea, el padre, el hermano, el jefe, el marido o el compañero. Y esa es una de las cosas que a las mujeres nos pone siempre en desventaja. Mira, hijo, con eso, por años se nos ha negado el derecho sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra salud. Ah, sí. De eso hemos platicado varias veces con Claudia Patricia. Ay, me alegro. Me alegro que practiques comunicación con esa muchacha. Así te vas a acostumbrar para cuando te casés. Porque las posiciones autoritarias y machistas lo que logran es no permitir la comunicación. Y eso es precisamente lo que provoca un peligro para la salud de la mujer. ¿Ya ves? Mira el caso de la Helenita, la muchacha que era secretaria de la universidad. Seguramente nunca, mira, nunca pudo exigirle a su marido el uso del condón para sus relaciones. Seguramente le daba miedo decírselo. Ay, claro que no es fácil decirlo. Pero las mujeres debemos hacerlo por nuestra salud y la de la familia. Y de ahí el hoyito, fresqueando como siempre en su mecedora. Ya te he dicho que no me digas el hoyito. Sí, es por cariño, hombre. Ah, no, no, hombre. Es de todo bote la gorra usted, hombre. Es por puro cariño. Es puro afecto, hombre. No bote la gorra, hombre. Óigame, pues. Hombre, quiero hacer con usted el nombre de Dios. ¿Qué le parece? Como me contó la sinforosa, pues que usted tiene una chavala que no es jugando. Tal vez me compre un regalito para él. Ando perfumes de toda marca. Sí, es una chavala de ochenta y dos años, Felipe. Eso, el hoyito, ¿de cuánto dice? De ochenta y dos. Esa herva, me la ganó. Estoy babosada, sin embargo, el hoyito. Como dice el dicho, en respirando aunque nazcañate. ¿Sabes qué, el hoyito? Ando unas tangas salvajes. Usted sabe que recordar es volver a vivir el hoyito. Va a quedar planchado con su dama. Hombre, vos estás loco y la cara te ayuda. No seas así, hombre. ¿Cómo le voy a regalar una tanga a una señora de seda? Hombre, retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Recúlelo. ¿Qué tal un cepillito para los dientes? Ahora sí. ¿Y cuáles dientes? Hombre, si no tiene. Y no usa chapa. Solo come moguitos. Hombre, que está difícil esta venta, el hoyito. Está difícil. Pero a ver, pues. A ver, por si acaso padece de pasito. ¿Qué le parece si le ofrezco unas muletitas? ¿Un bastoncito? ¿Un andarivel? ¿Un cochecito para niños? Nada. Hombre, ya por último. Hombre, Felipe. ¿Qué? Todo lo que le dije de mi chaval es mentira. ¿Cómo que es mentira? Tiene 82 años, pero muy bien conservado, hombre. A ver, pero especifíquese. En alcohol, metanol o en formalina. ¡Andate de aquí, huyó! ¡Andate que te bastone! Además, no tengo ni un centavo. ¡Andate, andate! ¡Salí aquí! ¡Salí, salí, salí! ¡Otro mal viaje! Ahora no fue por el idioma. Adelante. ¿Qué tal, hermanito? Ya de seguro venís a ceremoniarme, ¿verdad? Por algo. No, no, Javier, no. ¿Me puedo sentar a la orilla de tu cama? Sí, hombre. Javier, te quiero contar una cosa que está pasando y no me parece justo que no lo sepas. ¿Qué? ¿Hay clavo con mi papá y mi mamá? No, hay problema con tu padrino, con don José Ignacio. ¿Qué? ¿Con mi padrino? No te creo. ¿Pero qué pasa con él? Se quiere quedar él solo con Santa Catalina. Estás loca, Claudia. ¿De dónde sacaste eso? Mi padrino es hermanazo de mi papá. Se quieren como hermano. ¿Quién inventó esa locurita? Tu padrino, Javier, le pidió a mi papá que le venda su parte de la hacienda. La quiere solo para él. ¿Pero quién es el que dice eso? Nuestro padre, Javier. Él se lo contó a nuestra madre y ella me lo contó a mí. No, hermana. No, 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 no. Mi padrino es buena onda. A mí me quiere mucho. Conmigo es súper parejo. No sé, pero... ¿Algún malentendido hay en eso? No, Javier, no, no, no. Ningún malentendido. Y te lo vine a contar para que sepas qué terreno estás pisando cuando hables con tu padrino. Ese que se ha dicho por años amigo, hermano de mi padre, es un hipócrita al que solo le interesa el dinero. Eso no puede ser, Claudia. No puede ser. Mi papá debe estar equivocado. Pero, ¿por qué lo decís? Porque mi padrino es una persona intachable. Hemos presentado la radionovela... Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes, a esta hora, y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora, o al correo electrónico. Una prueba de amor, arroba, nimewatzin.org.